El rector Alberto Flores Olivas dijo que para intentar concluir la huelga en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, los miembros del Sindicato de Trabajadores Administrativos ya aceptaron la propuesta para solventar el pliego petitorio original. Solo queda un solo punto por aceptar y es el pago del 100% de los salarios caídos durante la huelga en dos entregas, 50% a la hora de firmar y levantar el paro laboral, y el otro 50% después de que se revisen las afectaciones a las instalaciones de la universidad. Sin embargo, aunque señaló que no está obligado al pago de salarios caídos mientras no haya un dictamen del Tribunal Laboral, se comprometió a dejar en claro por escrito que la revisión de las instalaciones no es una condición para la entrega de esos salarios. Hay un punto que lo pusimos nosotros en un inicio como condicionante, que es el de revisar el daño a nuestro patrimonio y poderlo llevar conjuntamente con ellos. Para evitar en un futuro que eso ocurra. Eso realmente puede ir incluso, no puede ir como condicionante. Es el único condicionamiento que como sindicato nos están pidiendo. El condicionamiento principal es que no haya una responsabilidad en cuanto a los daños que si es el caso de que se hubieran dado al patrimonio institucional. Esa es la única limitante, pero esto lo quitamos ya de la oferta, porque incluso es un derecho que se tiene, ya se ha establecido así por la ley. Entonces ya lo quitamos como condicionamiento. Manifestó que lo que no es posible retirar es la revisión de las instalaciones, pues eso se debe de hacer por ley. Pero enfatizó en que si se llega a haber desperfecto o afectaciones, el costo no se le rebajará de sus salarios caídos, los cuales indicó les es imposible administrativamente entregar en un solo pago. Máximo en un 10, y esto es básicamente por aspectos operativos administrativos. ¿Por qué? Porque por la cantidad de recurso que es debido a las catorcenas que se han, han sido de vengadas, pues no tenemos todo el recurso que no lo podamos obtener rápidamente de una sola cuenta. Por eso hicimos. Te damos el 50% al levantar la huelga y el otro 50% sin afectar los salarios de los trabajadores. Eso debe quedar bien claro, porque en ocasiones siento yo que no ha sido bien informada su base y se les ha comentado que les vamos a cobrar de ahí los daños a nuestro patrimonio, eso es totalmente falso. Ellos tendrán el otro 50% total, pero solamente por cuestiones administrativas de disponibilidad de recurso se les entregará en un máximo de 10 días. Agregó que esta propuesta se le entregará este viernes al sindicato por escrito y firmada por él para que la analice la base sindical y voten en asamblea si la aceptan para que el próximo lunes den a conocer su decisión ante conciliación federal en la Ciudad de México y si es el caso, le pongan fin a la huelga. Con imágenes de Luis Antonio Leos para Telezócalo, Jesús Castro. Gracias por ver el video.